¡Hola! Vamos a continuar con Crash Team Racing, pero antes de comenzar quería dejar claro una cosa. A lo mejor puede que hayáis oído rumores últimamente y, lamentablemente tengo que confirmarlos, son ciertos. He intentado voluntariamente cambiar el idioma del juego a español-latino. Así que si veis que a lo mejor en la televisión dejan de hablar de Cataluña y empiezan hablando de mí, como el traidor de la nación, que sepáis que es por eso. Porque voluntariamente intenté cambiar el juego a español-latino. Por supuesto no me dejó la opción, pero he fallado a mi patria. Así que eso, si vienen los de Vox a mi casa a detenerme, es por eso. Así que que lo sepáis. Por eso voy a estar una semana sin hacer live streams, porque tengo que ocultarme. Me voy a ir al extranjero para que no me cojan vivo. Así que eso. Esas son las cosas que me obliga al juego por no decir bandicoot al poder. Pero hay una cosa que quiero hacer, porque me metí en la aventura y continué un poquito más anoche. No mucho más. Y solamente hice... me voy para Andorra. Y solamente hice las partidas normales. No hice los desafíos CTR, ni mucho menos las cajas. ¿Dónde va a parar? Me he vuelto un asqueroso y sucio casual. Así que eso. Pero... Me parece que he visto una cosa nueva, entonces quería mostrarlo. A lo mejor lo juego un poco online, pero no voy a jugar todo el rato online, porque va a ser un poco mucho lo mismo. Aunque, hombre, siempre está bien. Pero... Me pasé hasta con modo Joe y luego lo que pasa es que me respawnían aquí. Ah, y tengo desbloqueado un par de personajes más. Quería desbloquear algún personaje más. Entonces tengo a Papu Papu y mira cómo baila. No te rasques el culo, tío, que estás en cámara, por Dios. Qué ritmo tiene. Pero en la cuarta zona, hay una cosa que no recuerdo. Y mira que jugué hace literalmente menos de un año. A la versión del Crash Team Racing original, pero yo creo que han puesto una cosa nueva por aquí. Estás haciendo la aventura en modo normal. El modo guay es demasiado guay para mí. Y ya digo que soy un sucio casual. Jardines Nitro... No puede ser... Salvo que sea la partida del modo batalla y me esté flipando. No puede ser que hayan metido una zona nueva con las partidas del... del Crash Nitro Kart. Aunque... A lo mejor es la partida del modo batalla, que no recuerdo el nombre, que es una posibilidad grande. Pero ya hay una, dos, tres... ¿Han metido cosas nuevas en la historia? Porque no lo sé. Estoy hablando desde el puro desconocimiento. Pero podemos hacer como que es clickbait y ya está. Voy a hacer las partidas de esta... del cuarto zona en el modo historia. Y... y a ver, porque me pide cuatro llaves. Quiero golizmear. Básicamente es lo que pasa con todo esto. Además son buenas partidas. Así que voy a hacer un poquito del modo aventura en modo normal. Solamente las carreras normales. Vamos, no voy a tocar ni con un palo de diez metros. Lo que viene siendo los desafíos difíciles y esas cosas. Como conseguir cajas. Pero quiero coger las llaves, desbloquear a... a ver si me desbloquea Nitrous Oxide. Y a ver si me desbloquea... ahora tengo a Pinstripe. Tengo a Papu Papu. ¿Y cuál más falta? Solamente faltaría Oxide, ¿verdad? De la historia. No lo sé. Vamos a mirar a ver qué sale. Y entonces con las cuatro llaves a ver si puedo entrar ahí qué pasa. Y voy a tener que mirar ligeramente más para allá. No pienso desbloquear todo al 100%. Eso ya está hecho en otro live stream, en otro momento, en otro juego ligeramente más clásico. Así que simplemente voy a desbloquear algún personaje para tener un poco más de variedad en el online. Jugaré un poco al online y me parece que eso es todo durante esta semana. Y este personaje es pesado así que derrapa muy abierto y me tengo que acostumbrar a ello. Y a lo mejor hasta si hago algún miniturbo, pues mola y tal. Quería esas manzanas. Me he metido por ahí a posta por las manzanas. Qué mal lo estoy haciendo. No soy mucho de personajes pesados. Aunque luego me he fijado, el pingüino tiene estadísticas de personajes pesados. Así que a lo mejor son excusas muy baratas. Me acabo de parar esa bomba, todo falso. Hagámoslo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh! Ha ido mejor de lo esperado. Yo no girar. Pero el otro día, anoche, recordé una cosa. Me vinieron los flashbacks estos. ¡Qué fallo! Me vinieron los flashbacks estos traumáticos. Y recordé otra frase. Que estoy casi seguro que es del Crash Team Racing. Pero hay una pequeña posibilidad de que sean del Crash Bass. De Engine. Que luego me lo cogeré porque no la tiene tampoco esa frase. ¡Que es la de esta! ¡Es la mía! ¿Nadie lo recuerda? A Engine diciendo esta es la mía. Es la otra cosa. Me estoy guardando el turbo para el atajo. Todo escalado. La primera es gratis. Pero la segunda voy a necesitar ayuda profesional. En forma de turbo. Nadie más recuerda a Engine diciendo esta es la mía. Y sí. Todos estos live stream van a ser solamente. 100% todo el tiempo. obsesionarse con pequeñas cosas del juego original. Que no están perfectamente, exactamente recreadas en el juego moderno. Así que por si que había alguna duda. Lo confirmo yo ya. Va a ser obsesionarse por nimiedades muy tontas. ¿A dónde vas compañero? Ahí. Tampoco estaba en este juego creo. No, la de esta es la mía. Engine no lo dice tampoco. Pero en el original sí. Salvo que sea en Crash Bass y esté mezclando los dos juegos que también puede ser. Ahora, la de Bandicoot al Poder sí que no es del Crash Bass. Eso sí que es de este juego, eso seguro. Porque ya digo que me salía como rival muchas veces. ¡Vamos a hacerlo! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Uf! ¡Wow! 3 de 3. Una con un poco de ayuda. Con anabolizante. Pero por lo demás. Todo legal. ¡Au! Ese derrape sin embargo no lo consigo hacer. ¿Qué manda huevos? ¡Apú ganar! Y esto es lo que pasa por no jugar en difícil. Pero tú dame monedicas. Tengo que meterme en boxes. Lo prometí ayer al final del live stream. No lo hice. Pero no sería la primera vez que os miento. O sí. Que sepáis vosotros. Pero eso. Luego me meto en boxes. Que estaba un traje para que ya me metió antes también. O sea, que ya estéis engañados ya de primera. Está... Hay varias cosicas. Estaba Cortex Ninja y Crunch para comprar. Así que alguna de esas dos cosas a lo mejor me gustaría tener. Buen papu. Mira cómo baila. Si lo veis cómo tenía ritmo. Pero voy a cogerme a Ngin solamente para que no diga la frase. Y entonces obsesionarme durante este live stream. ¡Trofeo conquistado! Con que no diga la frase. Pegatinas. Maravilloso. Aleatorio, pero... Quiero coger a Ngin. ¡Ah! Comodo Joy también lo tengo. Lo había olvidado. Espera. No tengo a Pinstripe. Es que Pinstripe es en este grupo de partidas cuando se desbloquea. Es verdad. Pinstripe va a ser jodido. Anda, coño. El verde sí que tiene sentido. Y el de Chef también. Porque he visto ya alguna NPC con el traje de Chef. ¡Uh! Bailarina. Azul. Por cambiar. Pero le han cambiado bastante la voz. Porque recuerdo que Ngin tenía la voz mucho más aguda. Que decía lo de... ¡Esta es la mía! Vamos, seguro. A lo mejor lo he soñado. Pero creo que no. Ya casi nunca tengo las pesadillas. ¡Wow! Ah, mira. Laboratorios Ngin juego en casa. Esta partida también es muy, muy buena. Este grupo de partidas ahí me gusta. Las cuatro últimas. Cortes, Ngin. La de Pinstripe un poco menos. No nos vamos a engañar. ¿Y cuál es la otra? No lo sé. Seguro que sea buena también. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, sí. La autopista espacial esta, ¿no? La de la estación de Oxide. Esta también es buena, joder. Aunque aparentemente han quitado los bugacos y eso es un malo. ¿Cuándo se ha congelado? Mira que lo he dejado al principio esta parte. Claro que no la grabo, no la muestro. Lo dejo un rato perdiendo el tiempo para ver si se ha congelado o no la imagen y no se ha congelado. Pero ahora cuando he dejado de prestar atención es cuando se ha congelado la imagen. Te maldigo cien veces. Ah. Se ha congelado con... Decirme que se ha congelado cuando estaba cargando esta partida y no nos hemos perdido toda la partida anterior. Porque sería... Una pequeña desgracia. ¿Se oye? Ahora no saca el sonido. Tengo que cambiar de capturadora. De aquí, darme... Cinco años y la cambio, lo prometo. Sin compromisos. ¡Ey! Ahora tenemos sonido. Mira, lo bueno de que ocurran los mismos fallos todos los días es que sé solucionarlos más o menos rápido. Continuemos. Nos hemos perdido al principio. He salido con un pequeño turbo pero tampoco era el mejor turbo. O sea, lo de siempre. Pero vamos. Porque seguro que ahora no va a dar ningún error más. Pensaba que era un escudo. Bueno, da igual. También es efectivo. No ha pasado nada. No tenéis pruebas. Definitivamente no hay pruebas de esto. Debo intentar recortar. Debo dejar de intentar. Se ha caído en el NPC. Pero se me parece que hacen cosas un poco raras a veces. A veces te clavan sobre todo lo que son las bombas y todo esto de forma falsísima. Y luego se suicidan. Ellos solos son un poco raros. En normal, quiero decir. En difícil son, como ya vimos, completamente absurdos. Sin ningún tipo de lógica. ¿Sabéis si tiene crossplay? No que yo sepa. No parece evidente en ninguna parte que tenga crossplay. Además, la versión de Play 4 tiene mapa exclusivo. Aunque sea un reskin de otro mapa. Dudo que... No, además, hay que pagar la suscripción respectiva de cada consola para jugar. Dudo que tenga crossplay. No le sabe nada, pero entonces supongo que no tiene crossplay. ¿No tiene cosplay con el original? Con ese sí. Puedes jugar con la Play 1 o con el todopoderoso internet que tenía la Playstation 1. Con el de Play 4. Eso entonces sí. Es más, creo que tiene crossplay con el Mario Kart también. A veces en PC se puede hacer algo. Mientras en PC se puedan modificar los archivos para ponerle la voz de Bandicoot al poder. Con eso me vale. Para comprarme otra vez la versión de PC. Dini, ¿de dónde pijo sale? Si se puede saber. Tengo que dejar de hacer esto. Porque voy a perder nada más que por eso. Lo he tirado todo emocionado porque sí. Ignorarlo. Primera cosa que tuve interés con la Dreamcast. Claro que la Dreamcast fue la innovadora. Como siempre. En lo de poner internet. Me han dado 40 por ganar. Cada vez me están recaneando más los puntos. Ese traje también lo quiero. El de Dingo. El de Dingo de ahí. Dos carreras ganadas y sin ningún problema. Y definitivamente la capturadora no va a volver a explotar hoy. ¿A que no? ¿Eh? Vamos a llevarnos bien. Pero vale. Voy a hacer las cuatro carreras. Voy a ver si me enfrento a Dingo Dail y a Nitrous Oxide. Y entonces miro a ver la historia esta rara del Jardín Nitro. Pero ya verás cómo va a ser el desafío de las esmeraldas o algo así. O de los cristales y me voy a quedar con cara tonto. Pero es que no recuerdo ese escenario. Si es un escenario. Pero molaría que hubieran metido cosas en la historia de los mapas nuevos. Del Nitro Kart. Uh. Ruedas nuevas. Son bonitas. Pero ahora sí al azar. Dingo Gorilla ya jugué el otro día con él. Pero bueno. El otro día es el otro día. Hoy es hoy. Vamos a la pista de Pelín. Que es lo peor que puede pasar. Y tengo un personaje pesado. Ouch. Bueno. No pasa nada. Digo por los derrapes. Me cuesta un poquito con los pesados. Ah. No tengo miedo. No puede hacerme daño este nivel. Aunque un poco sí. Vaya. Ignoremos este pequeño detalle. En cuanto me han quitado los límites de la partida. Me he caído. La primera en la frente. Tengo que hacer el atajo. Tengo que hacerlo. Estoy obligado. Aunque bueno. Tengo un personaje pesado. Es más fácil hacerlo. Porque tienen más velocidad. ¿Merece la pena realmente? Es lo que nos tenemos que preguntar en este caso. La respuesta es sí. Siempre. Hay que coger ese atajo siempre. Ah. Tini militar también lo querría. Hay muchos trajes que están chulos. Por favor, esquiva eso. Que si no me va a tardar con onda expansiva. No. Quería haber cogido el turbo. Bueno, es medio remontado. ¿Cómo habéis tirado todas las cosas a la vez? Que casi me dais. No es todo lo malo. Solo están en medio. Se puede luchar contra ellos. Al contrario que es indifícil. Que ya me hubieran doblado de alguna manera. Ah. Oh Dios. Este es el peor momento. No importa. Entré por el atajo. Aunque explote por ello. Prioridades. Cuántas tentes tenéis. Una cosa que esté bien. Hala. Para el primero. Yuhu. Lo hice. Madre mía. Qué recibimiento. Pero es que esa barrera se puede saltar si lo haces bastante, bastante bien. Vamos a suponer que ha sido un logro mayor de lo que ha sido. Porque tampoco atajas tanto. Pero te ahorras la curva esa asquerosa. El atajo. Ya salta muy pronto. Uff. Con el personaje pesado. Yo creo que es más fácil. Lo único que es más fácil en esta partida. Por tener el personaje pesado. Oye. Ah. Iba a decir. ¿Dónde está este? Oso. ¿Por qué tira? Ah. Para limpiar el escenario. Interesante. Uy. Jajai. Toma. He tirado la TNT. No ha salido la TNT y me ha dado la bomba. Me lo hubiera parado. Quería darle al oso en realidad, pero... Me hubiera salvado la vida y en lugar de eso voy a morir como un desgraciado. No vale. No, es imposible ya. Eso ha sido muy falso. Puto oso. Ojalá te extingas. Me la ha liado paradísima. A lo mejor si no le hubiera caído para empezar también hubiera sido una buena diferencia. No tendré que estar utilizando los últimos puestos por un rato. Pero a por el oso, vamos. Ay, Dios. Va de capitán Pejkanova. Aún así te sigo odiando, que lo sepas. Se meten por el atajo los desgraciados. Por eso me parece muy mal. Vendré aquí. Que os voy a dar pal pelo. No hay huevos para pillarlos. Me encanta como el oso se ha guardado la bomba hasta el momento en el que le he pasado. Sí, las NPCs parece que en esta versión lo hacen mucho. Pero mucho, mucho, mucho. Guardar los objetos aposta para ti. ¿Me recibió la pena? Interrogación. Puede, no me alcanza. Me han tirado dos misiles de una. ¿Para qué tiran uno pudiendo tirar dos? Y es el oso. Si es que no podía ser otro. Me la tiene jurada más que yo a él. Bien, buen derrape. Eso, he oído un derrape estupendo. ¿Dónde sales tú? Si no me tiras la TNT, desgraciado. ¿Por qué soy el único objetivo? Este salto ha sido un poco más de lo que yo me esperaba. Quería empezar un derrape. Me voy a guardar el turbo para el atajo este. Que todavía no estoy seguro si realmente me da la pena. Pero oye. Es que hay que frenar en el aire y luego pierdo toda la inercia. Hay alguna forma de hacerlo mejor, seguro, pero se podía no perder la inercia. Pero me da miedo y freno. Sí, con un personaje de más giro seguramente. Uno de los de derrape. O manejo, conducción, o como se quieran llamar. La madre que le parió, o sea... Hablando en plata. Es que es acojonante. Ya la estamos viendo. Pues esto es justo lo que no tenía que pasar. Puto oso, la madre... Dios. Es que además, como es el rival asignado, da igual lo que le haga, que siempre va a volver a ponerse el segundo puesto. Para joderme a mí. No, por favor. De mal en peor. Mirad las bombas como vienen a por mí todas. Puede que sea manía persecutoria, o puede que sea toda una conspiración contra mi persona. Y ves, de repente el oso se suicida, porque sí. Seguro que tiene una bomba y se la está guardando para mí. Y quiere venir detrás mío. Yo sin embargo no las voy a clavar jamás. Es súper complicado clavar objetos en este juego. Fíjate que la he tirado recto. Ella sola se inclina hacia la derecha por motivos que desconozco. O hacia la izquierda. Es súper errático. Pero los NPCs las clavan todas. ¿Qué pasa? Ejemplo. Aunque sea un misil, eso es más fácil. Pero aún así. Oye, bueno, vale, ya no. Mira el misil, ¿a dónde coño va? ¿Me lo explicas? ¿Qué ha sido eso? Oso. Ok. Oso te pasa por desgraciado. Aunque me da cuenta, si pegas mucho el culo en la pared, a veces puedes esquivar los misiles. ¿Dónde está mi bomba? Oso, ¿dónde está? ¿No? ¿Sabes lo que molaría? Un escudo. Mi reino por un escudo. Porque sé que el oso me va a volver a alcanzar súper falsamente. Y me va a tirar la bomba perfecta. Ahí estaba un intento. Esa le ha salido mal, pero habrá más. Hay más de dónde salió eso. Prefiero la TNT a lo otro. No, he oído un misil. ¿Qué ha sido eso? No puedo vencer. Siempre tiene que haber algo que lo... Hoy estamos rebeldes, ¿eh? Esta es la buena. Nos perdemos el final épico de los besos celosos, ¿no? Tranquilos. Era un continuará. Y ahora, en el capítulo siguiente, es como el oso me tira la bomba en la última vuelta. No sé cuánta parte no se ha visto, pero creo que ha sido realmente un fragmento de la segunda vuelta al final. Pero el oso viene detrás mío. ¡Un turbo! Lo voy a usar ahora porque tengo el fuego azul. Que es la mecánica que básicamente tienes en la velocidad de un turbo de los del suelo. Que lo has conseguido extender durante bastante tiempo. Aunque luego la he cagado porque derrapar es para los perdedores. No hagas eso. No hagas eso. No es el momento de juguetear, de tontear con el borde. ¡Vamos! ¡Escudo para siempre! ¡Chúpate esa oso! ¡No me lo puedo creer! Y ahora ha sido como si no hubiera sido nada. ¡Fantástico! ¡Está grabado! ¡Está superado el oso! He vencido al oso. Cuando... Cuando se ha parado la captura no he usado chetos apenas para poderle ganar. Es mentira. He metido comandos de estos en consola para bajarle la inteligencia artificial al oso. Para bajarle la puntería. Es un puñeteroso francotirador. ¡Y ahora Aquarius de emergencia! ¡Si calla que ha sido suerte! ¿Por qué no ha querido el oso? ¿Que si no? Pues en definitiva esto tiene que ser una fiesta. Pero ni lo voy a intentar. ¡Yuju! ¡Colores! Lo agradezco. Siguiente partida definitivamente no con Dingodile. Que tampoco me ha parecido una buena idea para la partida que era. No se me dan bien. ¡El pingüino! Para que en realidad siga siendo un personaje pesado. Aunque no lo parezca. ¡Oh, wow! ¡Claro! La estación de Oxide para terminar. Hemos vencido al villano principal. El oso. El oso es el jefe final. Nos matará a todos. La estación de Oxide se me daba relativamente bien y además como creo que el atajo lo han arreglado aunque podríamos por ciencia experimentar a ver si han quitado o no el atajo. Pero que yo sepan que han quitado el atajo que había en la versión original se me va a dar hasta mejor yo creo. ¡Qué turbo, ni qué turbo! Bien. La pared estaba muy buena. Vigilares para los perdedores. Estoy usando objetos ya sin mirar. Estoy a lo loco. ¡Tú, puta! ¡Tú, puta! El salto estaba aquí a la izquierda me parece. Pero no lo vamos a hacer porque definitivamente creo que está arreglado. O sea... Por lo que molaban los atajos ilegales. Que luego me costaban más tiempo. que la ruta norte mal. Ah, tengo 10 manzanas. Pensaba que aún me faltaban. Uff, no estoy corriendo. Que bien se me da como iba diciendo este arma para las bombas yo no entiendo. ¿Por qué se desvían tanto? Yo joder que antes no se desviaban tanto. Deberían apuntar al morro donde está mi auto-personaje no hacia delante. Pero no recuerdo que siempre hubiera sido así. Creo que puede. Puede ser. No. No Esto ya me pasó Esta partida sale online de alguna forma Porque esto ya me ha pasado antes Pegar un salto ahí y que no llegue En lugar de llegar Debería llegar con más sobra Porque has saltado Pero si no saltas llegas y saltas a veces no llegas Eso no es normal Alá, que combinación Pues nada, ya está la pista limpia Y despejada para la siguiente vuelta Era mi meta todo este tiempo ¿Quién va primero? Coco, no Quiero hacerme no bandicoot al poder No podría soportarlo Oh, esto es bueno No derrapar, sin embargo, no lo es tanto Es un buen momento Que la otra la ha cagado Morir todos A ver si ahora llegamos o no llegamos ¿Sabes qué? No voy a saltar Sin saltar Llega de sobra Cuando salte es cuando puede que no llegue Es curioso Cuanto menos No me quiero arriesgar Que esta partida es larga como para tener que repetirla ¿Quién necesita turbos? Yo no Macho, mejor ya que en la Play 1 esto se me daba mejor Esta partida Casi salto ahí al borde No se ha visto Está todo bien 60 Dame lo que sea Una cosa me di cuenta anoche Porque no tenía la consola conectada a internet Y es una putada Cuando estás jugando offline No te dan puntos Sin que la consola esté conectada a internet No te dan monedas Entonces la mitad del contenido En plan de personajes Para la gente que solo juegue offline No puede No tiene acceso A las monedas Para que no hagas chetos Y que el porcentaje de gente que usa chetos Es muy pequeño Y van a joder a gente Que no tenga conexión a internet Que ha pagado por el juego completo Y no va a tener la mitad de los personajes O más Sin hablar de las temporadas Luego Perdón por la duda Sigue estando el atajo en esta pista Que yo sepa No Creo que han quitado el atajo Pero no lo he intentado hacer tampoco Que tampoco sería una muestra buena Si intento hacerlo o no Porque se me daba muy mal hacer ese atajo O sea que puede estar media hora Y no quedarnos en claro Si realmente lo han quitado o no Pero la gente que tenga solamente el juego offline Ese traje de coco no lo había visto yo No pueden ganar puntos de esos No pueden ganar moneda gumpa Es una guarrada Me suena la voz Soy el rey de la velocidad Y voy a salvar el mundo Por un módico precio Claro Este desafío va a ser chungueras Ese coche no está mal Pingüino Un Oh mierda El pingüino también es pesado Supongo que nos hemos comprometido ya Quería ver cambiar de personaje Como hago siempre Pero me se ha olvidado Hay cosas nuevas Con diferencias de Play 1 Bastantes Trajecitos Y coches El doble de partidas Casi nada Bueno esto ya lo hemos visto Ahora a fracasar Como desgraciados Aunque no creo que sea más difícil Que el oso Mientras no tire bombas Un momento Este personaje va a ser de tirar bombas Este personaje claro Es de tirar bombas Me estaba preparando ya el juego Para lo que venía Aún así creo que el oso Era más complicado Dios Y esa esquina también Me quiere mucho Sabía que tenía que ser En el peor momento Ya no merece la pena Ni continuar Aunque hay tres vueltas Pero da igual Podría haber remontado seguro Pero ya Ignoremos esto ¡Mucho! Tengo que ver Que estoy por coger A otro personaje De verdad No lo puedo creer Dos veces en el mismo lado ¿El superatajo de esta mapa Se puede hacer? No Que yo sepa Todos los atajos chetos Los han quitado Y el superatajo cheto Era aquí Con la pared esta Pero que yo sepa Lo han quitado Todos los atajos chetos Como el juego tiene online ahora Los atajos no intencionados Que yo sepa Los han eliminado Su puñetera madre Para un poquito Por favor Con las bombas No me acordaba Lo que detestaba Este tío Pero bastante Tengo una Cuacu Esto se va a quedar Para la tercera vuelta Uca uca Cuacu Que basta Así te lo digo Porque él Siempre ha gastado Una distancia medianamente Razonable Que la Cuacu Me podría dar la diferencia Coge las manzanas Por lo menos Cuando no haya bombas Le puedo Si la coña Es adelantarle rápido O si no Pues pasar las putas Si lo adelantas rápido Esto no es nada Como todos los jefes En realidad Pero en cuanto Puedes ver Las bombas Cuando se puede liar La tentación De tirar el acu Para adelantarle Es grande Pero me podría Volver a atrapar Enseguida Hostia puta Macho Ahí no me ha dado Me lo seguiré guardando Ahí si me ha dado Estoy replanteando Mis tomas de fusión Estoy replanteando Mis tomas de fusión Me cago en tu abuela Me la ha tirado macho Sabía donde iba a aterrizar No me jodas Por dios Hoy el live se nos es muy largo No tengo ninguna ganas De continuar con esto Todo el rato Con la capturadora Haciendo el subnormal Pero vamos Os imagináis lo que ha pasado Que me ha tirado la bomba Justo antes del salto Como siempre Porque la esclava Vamos Que es un arte No, ni otra No Tendría que haber estado Aprovechando los objetos Todo este tiempo Porque le podría dar Con su programa de medicina Pero Es imposible Es intocable Quería tirar la bomba Para coger otro objeto Nadie aceptó mi muerte Antes Al pingüino le pueden dar Los ambos Los dos tipos de máscara Hay que adelantarle rápido El resto Al Hacer perder el tiempo Cambiar la interfaz Sin querer Misil Dale Gracias No ha servido de nada Porque me ha tirado el puñito El escenario Pero oye Por lo menos La pequeña satisfacción Me la quedo Se ha quedado sin bombas Ah, gracias Se la guarda Para esta zona siempre Es un desgraciado Eh, ah, no Si, ya digo Hasta la tercera vuelta No se decide absolutamente nada Aún así Que le den Vamos a inventar el atajo Por aquí no Nah No me respawnean Esto Supongo que sería Muy fácil de solucionar Pero yo te juro Que cuando tiro las bombas Hacia adelante Se desvían Pero este las tira recticas Y como había una bomba Si el tío está en su casa Hubiera llegado Pero Me ha podido la presión A mitad He intentado corregir Va a costar este Más que nitrous oxide Os lo garantizan Bueno, no se va Ya volverán Ya No Misiles ¿A dónde pijo vais? Si se puede saber Los rivales Me los toman Perfecto Tienes que salir con turbo No importa Si te sale un objeto Le puedes tirar Para atrás un poco Y ganarle Por eso no tengo que comerme Todas las putas bombas Que me tira Pienso que voy a ir Más para el lado Y la voy a esquiar Pero no, no Voy de derecho La dio con la bomba Quita Quita El borde Es mi amigo No te pongas detrás suyo Nunca No le ha dado Coge el turbo No, ese turbo Esa no la podía ver Algún misil Será capaz de darle La mitad de mi Oh, wow Si derrapo así No me había pasado nunca Puedes ponerte a dar vueltas Tú solo Por haberlo hecho demasiado mal El derrape Si me tienes mucho tiempo En derrape Sin hacer ningún mini turbo Curioso No se ve con una mecánica Le acabo de descubrir algo Porque alguien me dijo Como que lo era Y no lo había asimilado Hasta ahora No era el mejor momento Para experimentarlo Pero sí Con bombas A él no le voy a ganar O sea Está claro Tío No puedo cambiar De dirección Suficiente Para esquivar La siguiente bomba Estoy condenado En un bucle infinito Oh, wow Esto me va a venir bien Esto sí Me lo tenía que haber guardado A lo mejor Para la última vuelta Porque durante la duración No puede tirarme bombas Se le ha pasado ya Se le ha pasado ya No puedo verlos En la curva Está spameando el botón Pero sabes Así garantiza un salto Sabes que adelantarle aquí Ya está Esto es todo lo que necesito Oh, mira Se puede conduzir ¡No! Odioso curvo Quiero empezar un derrape Salto Que te follen Cien veces Quiero empezar un derrape Pero no Hay un desnivel Entonces me voy hacia el lado Porque hay mucha maniobrar Ya en el puto aire Que también lo había en el original Pero da igual La culpa es del juego Pensaba que ibas a por la otra Necesito objetos para ganarte No puedo hacer otra cosa Esto es Cobrar y cobrar Hasta que Me salga un objeto decente Necesito objetos No puedo ganar sin objetos Necesito un objeto bueno Yo quería hacer el giro Más cerrado Pero yo creo Te juro que esto Va por la bomba Necesitaría un personaje También con más derrape Para hacer eso Pues no Más derrape Siempre van a ser abiertos Muere Cabrón Ahora que no punda El pánico Hombre Las bombas Puede ser que tengan Un poco de auto Ahí Por eso Se medio desvían Ahora me estará tirando Desde atrás Tirando bombas Para adelante Por cierto Eso también lo hace Pero Debería coger Suficiente diferencia Ahora que no estoy cobrando Y que ese salto No me voy a emocionar Y hacerlo Pero ya empiezan a llover Bombas por ahí Hay que mantener La distancia Si mantienes la distancia Esto es muy sencillo Esta reta Es peligrosa ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Lo malo de los desafíos Es porque si os hacen bien No parece que haya desafío Ninguno Si os hacen mal Pasa lo que ha pasado Hace un segundo Festival de bombas Por doquier Se está grabando Todo esto ¿Verdad? Hay pruebas Perfecto Y si no se está grabando Contamos como que Si me lo he pasado Y ya está Y que ha sido espectacular No me han tenido El fuego azul Está acercándose Está acercándose Empiezo a oír bombas Pongamos más TNTs Hacen falta más TNTs No Freno suficiente Para coger la turbo Oigo explosiones DT está muy cerca En el mini mapa Eso es malo para mi salud Estaba oliendo Le saco media curva Le saco una curva No Ahora ya no Me pregunto Si en difícil También correrán más Los jefes Como las inteligencias Noticias normales Imagino que sí Todo sea por joder Nos ha comido Una triste TNT Eeeh Ese tajo Me hubiera venido Muy bien Por ahí está Mirarlo Busca tu trabajo Si no De verdad Y una afición Y un hobby También Deja de tirar bombas Todo el rato Cabrón Has ganado Y limpiamente No tendrás tanta suerte Con Oxide Toma la llave Te la mereces Ya verás Y sí A la primera No hay prueba De hacer lo contrario Pero está superado Vamos a hacer ahora Oxide Que creo que ya Es directamente Lo que hay que hacer Pero tengo las cuatro llaves Quiero ver la cosa esa Que me han desbloqueado Y ha costado Puto Pinstripe La madre Que le he hecho De verdad Que a gusto Se tuvo que quedar Ah Me ponen Directamente Aquí Tingüino ¿La blanca me ha desafío Algo? Supongo Imagino Que no Carbón Y pinstripe Pero antes Dos cosas Al azar Reaper Roo O Una cosa Si compras Si compras La edición coleccionista Esta de Nitrous Oxide Puedes enfrentarte Con Nitrous Oxide Contra Nitrous Oxide Porque supongo Que sí Honestamente El diseño del coche Pega con el aspecto Lo acepto A regañadientes Pero antes Quiero hacer una cosa Porque se desbloqueaba Algo con cuatro llaves Y quiero Golismearlo A ver Que es lo que Justo por aquí Es el camino Más largo Vamos con Pinstripe No Déjalo Si no hace falta Por donde será Creo que por aquí Sí Es el desafío Es el desafío Es el desafío de los cristales Todo este tiempo Pensaba que a lo mejor Han metido en la historia Las partidas También nuevas Me he flipado Mucho Pero bueno Vamos a desbloquear Nitrous Oxide Ignoremos este pequeño detalle Creo que si voy por abajo Llego antes La helia oparda ¿Es como se llamaba? Jardines Nitro Digo Pues Nitro del Nitro Car Clarísimamente No Es que no me acordaba Del nombre De las partidas Ahora luego jugaremos online Tampoco pasa demasiado Ningún juzgado me condenaría ¿A dónde estoy yendo? Por aquí Nunca me aprendí El mapa del mundo Como estaba organizado Y no voy a hacerlo ahora Perdona Oxide A Oxide Por ganar en la primera carrera O la del 100% Que buena pregunta No tengo la más mínima De las ideas Vamos a comprobarlo Guau Que tontería Llevo un rato Haciendo lo de la historia Pa' cuatro partidas Tontas Quería ver Quiero jugar online También Y aún nos queda Rotar a Oxide Si la mitad del tiempo Ha sido contra Pinstripe El solo De verdad Que tío ¿Tienes alguna versión especial? Es la estándar Es la estándar La única cosa que tengo Es lo de reservar El juego Por haberlo comprado Antes de tiempo Porque digo ¿Por qué no? O sea En este caso No me importaba Ah, es verdad Que usaba chetos Pa' salir antes Que tú Igualmente La coña es Adelantarle una vez Y ala Estos misiles Me los guardo Pa' luego Por si se te ocurre Alguna locura De intentar adelantarme Y esas cosas ¿Quién necesita turbos? Yo no Prueba el atajo Por los yolos Sí Me parece que no es el momento Está besándome En el vehículo Pero La coña que tenía Osaid Es que no tenía Ningún ataque Para ir Del tras tuyo No lo prepararon Para que fuera Detrás tuyo Siempre pensaron Que iba a ir Delante Y delante Iba a ir Y solo le pusieron Ataques marcha Atrás Pero una vez que le adelantas Es muy fácil Osaid Siempre que no la cagues Como puede que esté A punto de hacer Nada más que por decir Que es fácil Que no sería La primera vez Que ocurre algo así Pero si le hubieran puesto Algún misil O algo así Hubiera sido Una putada de jefe Pero mucho más desafiante Donde va a parar Con la coña De que empieza Antes que tú Claro Se piensan Que nunca le vas a adelantar Por algún motivo Porque siempre vas a estar Ahí a la par con él Corre bastante ya Pero no sé Con coger 10 manzanas pronto Y coger los turbos Medio bien Tampoco estoy haciendo Nada espectacular Nada más lejos Vamos Y le saco Una cantidad decente De espacios La pared esa No ha sido una buena pared Y esta tampoco lo es De hecho no hay paredes buenas Hasta a mi lado Me he frenado un montón Al besar las paredes esas Por algún motivo En contra de mi voluntad Por supuesto Vamos que la carrera Depende más de mí Que del jefe Ya os dije Que pinstripe Lleva a costar más Aunque ahora de repente Por bocazas Hubiera tenido que repetir La carrera 20 veces Porque la cague al final Aún así Pinstripe Cuesta más En general De todas formas Si luego la cago Vamos a ver Como que le hemos ganado Y ya está ¿Vale? Pues parece el plan Bien No la he cagado en el sato Porque he saltado Las tres veces Pero es que hay que saltar Que así consigues Un mini turbo Y consigues mantener Más tiempo el turbo Está cerca En esta zona Siempre se me acerca Fácil y sencillo Soy un ser superior Comparado con pinstripe Vamos Aunque lo bueno O sea Cuando vas detrás Tiene objetos más cabrones Ocimas rojas TNTs Y luego nitros Historias Te hace combinaciones Chungas Y pone tres de una Y cosas similares Pero una vez que le adelantas No es nadie Eso He salvado el mundo Toma 60 puntos Y no te voy a dar más No vaya a ser que te vicies Sabes No puedo creer Que me hayas ganado Nunca pierdo Que vergüenza Se reirán de mi En toda gasmoxia Vale Tu estúpido planeta Seguirá verde Y frondoso Pero al menos No tienes todas Mis reliquias del tiempo No ni nada Hasta que no las consigas Y compitas otra vez Nunca podrás decir Que eres más veloz Que yo No será la última vez Que te enfrentes Con nitros oxide Nos volveremos a ver Sí, pero desbloqueame A ti Bailes Oh Dios Craft vendió La historia de su vida En un estudio cinematográfico La película El color naranja Saldrá en navidades Ahora Craft vive En una playa sureña Y se dedica A lo que más le gusta Hacer el vago Bailar y dormir Esto No recuerdo Si las frases Serán las mismas Que en el original Neocortes Volver a la investigación Científica Y descubrir un nuevo elemento Datado a la periódica Eso sí que es igual Eso lo recuerdo Se intentó Sin éxito cambiar El nombre que eligió Para el elemento 119 Con varios pleitos Cortex domina el mundio Lo mejor del juego Son los créditos Siempre Los numerosos fans De Teeny Tiger Tiny Tiger Y Al mirar Sus pruebas físicas Se me ha creado Una serie de vídeos En el entrenamiento De línea Llamada Teeny Boy No he leído más Teeny Trash se trasladaba A Riverville Hills Y abrió una famosa cadena De gimnasios En los que vendía Sus suplementos de proteínas Patentados con citronela Y lo leí vosotros Porque no da tiempo Go como un servicio De streaming de videojuegos Eso sí que es nuevo ¿Verdad? Aunque la empresa Está en un número rojo Las expresaciones No deja de subir Lo leí vosotros Casi no da tiempo A leerlas ¡Hala! ¡Disfrutad! Pero si yo Sin decir Esta es la mía Creo que algunas frases Están cambiadas Este también Me parece que son nuevos No dice bandicoot al poder Así que tampoco vale La de Coco Lo pasan súper rápido Luego a lo mejor Los tendré que volver a ver No estoy pillando la mitad El de vendedor Coche de segunda mano Sí que es Sí que es el original Eso lo recuerdo también Y una cosa Aquí aparecían también Las chicas de los trofeos ¿Saldrán tan bien? Cuando todavía no han salido Porque son personajes El primer personaje Planeado Para la primera temporada Pero claro No han salido No aparecen En el propio juego Porque en los trofeos Ya no los entrega nadie A Comodo Mou Creo que lo van a poner también En una temporada futura Creo Está rumoreado Abrigo rojo Y calzado flipante Han hecho referencia A Regreso al futuro Se refieren a Marty Tres años de terapia Solo eso es realmente Y volvió a las carreras ¿Cuánto tiempo tardó En salir el crash Nitrocar? ¿Tres años puede ser? No ponen a las chicas De los trofeos Porque claro En la historia Ya no están Ni aparecen Dando los trofeos Ah Curioso Ya no existen Pero a la vez Sí existen Es que es una cosa Curiosa Han dicho No vamos a poner A las chicas Trofeo Y luego así No han puesto A las chicas Trofeo Porque eran ofensivas No sé qué Pero luego Las van a sacar Como personaje De DLC Que no es DLC Que es Gratis también Entonces Entonces ya No Pero sí Pero Y sí Ahora completar el juego En su totalidad Sí No Lo que voy a hacer Es hacer un par de partidas Online Y cortaremos por ahí Siempre Que la capturadora No se vuelva Con el Gar Estoy mirando El Peggy Se lo ponen En el momento De salir O sea Una forma De De esquivar La clarificación De edades Dios Hacía falta Tanto espacio Entre nombre Y nombre Espero que no sean Super largos Los créditos Porque los vamos A ver enteros ¿Puede que haya algo Al final De los créditos? Hay Hay que meternos Antes de meterme Al pit stop Que hay que comprar Personajes Y trajes Y mierdas Aunque tampoco He mandado muchas monedas Hoy En diferencia Con las que tenía Ayer Pero Rapidito Por favor No se podrán acelerar Los créditos Como en algún otro juego Se pueden omitir Me parece feo Omitirlos Pero 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 acelerarlos Pues son lentos De narices ¿Qué quiere decir? Que no hace falta Que sean tan lentos Porque se mueven muy lento Y además hay mucho espacio Entre nombre y nombre Que no se quien pretende Engañar Nadie Lee realmente Los créditos Deja que pasen rápido Que la persona Que está interesada En verlos Ya buscará El nombre Pero Me gusta dejar los créditos Pues eso Para mostrar un poco El respeto A la gente Que ha creado El juego Pero Estáis probando Un poco mi paciencia Aunque vamos Nos hemos tenido Hemos tenido Hemos tenido Presencia Para vencer Al pinstripe Esto Se puede aguantar Pero lo habéis puesto Complicado igualmente El juego es difícil Hasta para ver los créditos ¿Cuántas vas a durar la aventura? Ni lo sé Porque solamente me he pasado En modo normal Y sin hacer los desafíos De verdad Si queréis ver la aventura Verla en el En el modo clásico Que jugué En su época Y cuando digo En su época Que hice hace un año En el crafting Recién original Haz anillos de vapear O algo Es Que me Ay Dios Tengo que recargarlo Estoy casi sin líquido Eh no Digo Los tengo que tirar Para arriba Pero la cámara Tiene bastante espacio Por arriba Pero no sé Si me van a salir Yo no suelo hacerlo No puedo Porque me está dando El aire en la cara Porque hace calor De la hostia Y entonces se va Todo el humo Para el lado No puedo El online funcional Esta vez Funcionó ayer O sea Que hoy debería Aunque a lo mejor Hoy lo han estropeado Por algún motivo Aprovechar estos momentos Musicales Literalmente Para recargar el vapear Si por lo menos Los créditos Fueran por orden alfabético Sabría cuánto falta Pero Es que no Fíjate la cantidad De gente Que ha tenido Que trabajar En este juego Cuando en el original Trabajarían Una décima parte Si eso Si eso Y yo creo que ya fue Un equipo grande Para su época Pero es que son También Son chodos Servicios de datos De no sé qué Que habrán contribuido En sabe Dios Que tontería del juego Que será una parte Minúscula Y ponen a toda la empresa A lo mejor Gente que ni habrá Tota el juego Cuando tengan que poner Créditos De todos los programas Que tienen que utilizar Para hacer el juego Compañeros externos Forge Studios Bueno Esta gente Si habrá trabajado Estas realizas De 3D Mira Estoy a punto De rendirme Estos son españoles Mira Estos son españoles Mira La música original Dos tíos La Ah bueno Y la de Netocar Un tío Ya lo han remasterizado Solamente uno Curioso A lo mejor Lo han remasterizado 27 Activision Déjame pasar esto Más rápido Está a punto de acabar Es que tiene pinta Ya que hemos aguantado Tanto Equipo ejecutivo Activision Esta gente Que claro No habrá tocado El juego Vamos Ni de mil metros Servicios analíticos Esto tiene algo Que ver con nada Parecía que se acababa Pero era mentira Pienso dejarlos enteros Ya me comprometió Solo quedan Tres cuartos de hora más No pasa nada No pasa nada Recordar que siempre Podría ser peor Podríamos Estar contra Pienes trayectoria Lo cual sería Más entretenido Que esto Pero bueno A los de Nighty Dog Original Los mencionarán Hombre Han mencionado Al A los artistas De la música Originales Así que Supongo Pero si los han mencionado Me lo he perdido No estaba prestando atención Con lo cual Pierde un poco El sentido Al dejar los créditos Tal vez Pero Oh wow Sergéi Akun Nadie se molestó En ver que esa fuente No tenía ese carácter Oh wow Eso es un fallo gordo Eso es un fallo gordo Que seguramente Ni ellos mismos Se han visto Todos los créditos Para saberlo Pero Ouch Esa tipografía Le falta un carácter Poca gente Se ve los créditos Hasta el final Estoy rellenando tiempo Para tener que jugar menos Porque en realidad No disfruto de los juegos Es todo postureo Que lo sepáis Y mirad que fácil Resulta esto Oye O es un easter egg Que a lo mejor Es un easter egg Lo hace fuerte Me va a dar un logro Por descubrir El carácter fantasma Porque Porque tengo que ver En los créditos A los A los de Ventas digitales Y globales Y móviles O sea No han trabajado Realmente En el juego No de verdad Son un departamento Que está por ahí En Activision Que yo que sé Digo yo No sé Es raro Es que ahora No sé Les obligarán A meter en los créditos A todo el puto mundo O algo así Porque me he empezado A dar cuenta Que también en los juegos Parece que los créditos Son más largos ahora En general Incluso en el Los créditos del Sonic Mania Que técnicamente Es un juego Que no participa Tanta gente Un juego pequeño Pero claro Sega no sé cuántos Sega no sé qué Historias de Sega Compañeros de Sega No sé qué Pero ¿De qué me estás hablando? Si en el juego Se participara Un poquito gente Yo creo Ok esto está empezando A ser ridículo Si trabajas limpiando Las oficinas También te pongan A lo mejor Internacional marketing Coca-Cola Una vez me tomé El café En la cafetería De abajo ¿Habrá que poner Los créditos también? Pues sí Menos mal que lo has dicho Que ahí se nos pasa Podríamos tener Una demanda entre manos Un botón para acelerar Los créditos es necesario No quiero saltarlos Pero me gustaría acelerarlos Como en otros juegos Que Sonic Mania Precisamente Tenía La opción Pero es que además Yo que sé Cambiar la música Como en las películas Que ponen dos o tres canciones En los créditos Para que no sea siempre La misma Y los nombres De los hijos Por el día De traer a tu hijo Al trabajo Así No están los créditos En los que pasan Cuando se puede interactuar Si es Tendrá escena De post créditos Aparecerá Aparecerá Nick Fury Y le dirá Crash Tienes que salvar la tierra Vente a los vengadores Porque si no Que me devuelvan el dinero Ya lo estoy esperando Anunciarán el Crash Bass HD Crash Team Racing Tenía sentido La versión Está remasterizada El Crash Bass Lo volví a jugar Hace un poco Hace un tiempecito Hace unos meses No ha envejecido Tan bien Como Crash Team Racing Si tenéis la oportunidad Volverlo a jugar Al Crash Bass Porque Se hace duro Hemos empezado Hace una hora Y 25 minutos Si Y llevamos 25 de ellos A lo mejor En estos créditos Pero bueno Pero 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 El Crash Bass El Crash Bass Es Un poco menos pulido Que este juego Originalmente Ya No sé yo Si realmente Mereza la pena Tanto Un Crash Bass Remasterizado O lo tendría Ese sí que tendría Que cambiarle cosas Muchas cosas Y meterle minijuegos A Casco Porro Porque tenía Muy muy poquitos Minijuegos Ese juego Ese juego Tenía muy pocos Minijuegos Tenía muy poca variedad Hoy en día No funcionaría Crash Team Racing Si Crash Bass No Lo dudo mucho Llevamos 15 minutos De créditos Ya lo sé Empieza a estar Una coña Esto No estoy mirando Ni a la pantalla La mitad del tiempo Es ridículo Estoy en el chat A mis cosas Tío Mira toda la pantalla Mira todo el espacio Que tienes Pon dos filas Tres filas Yo quisí Será un loop Empezó desde el principio Ahora empiezan Ahora empiezan a A poner los nombres De la guía telefónica Uno detrás de otro No os preocupéis Los de Quality Asura Los de Los de Calidad Desarrollo de la tecnología Los laboratorios Pero ¿Quién estás Contra? Aparece Limpia vidrios Tío Esto ya es Absurdo Esta gente No ha tocado el juego Seguro que no Saben Ni derrapar Gracias especiales ¿Será el final? ¿Será el final? No Hay que poner un límite A estas cosas No puede ser Que tanta gente haya Participado en el desarrollo Del juego ¿Por qué no? Los de la cadena De De distribución Pero Pero Estos No han Participado en el juego ¿Han distribuido El juego? ¿Hace falta realmente? Vale Agradecimientos especiales De Activision Esto ya Esto Esto ya está No Estos son los dobladores Ahora creo No No, no, no No, no, no El Network de HALP Está orgulloso De introducir a los siguientes Compañeros A los siguientes Empresas Digamos Vale Asociadas Pero vale Ahora ponen a los dobladores De verdad Esto lo tenían que hacer antes Esto yo creo Tiene mucho más importancia Que el distribuidor De no sé qué Hostias Tío Un respeto A tus dobladores Que luego no dicen Bandicoot al poder Pero vamos 22 minutos Para poner los dobladores De audio Tío Los dobladores Yo los hubiera puesto Bastante antes Le dan la vida A los personajes Y estos son voces Adicionales Pero estos son Solo los de inglés O Y los dobladores De otros idiomas Que Solo han puesto Los dobladores De inglés Verdad Y que ha pasado Con los dobladores De los otros idiomas Se han pasado Un puñado Con los créditos Con la duración Aparecerán Siquiera Ahora es que Empiezan los créditos De verdad De estos Como en los cines Que ocupan ahí Tres líneas Y son ahí Un nubarrón De nombres Que no sabes Quién ha hecho Qué Ah mira El tipo de letra Ya sabemos cuál es Monotype Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Juraría que no han puesto Los dobladores Todos Tío Eso es Gracias por jugar Topa ver la foto Sabía que tenía que haber foto Creo que en el original Había foto También No habéis visto La foto Se ha parado Antes de la foto Ponía gracias Por jugar Y la foto De Vinox Claro Ya no es Naughty Dog Acojonante El mejor final De la historia Pero hemos desbloqueado El álbum De fotos Supongo En el menú de extras Ah Este es el álbum De fotos Oh wow Claro Son imágenes Del álbum De fotos Para la remasterización Anda Hay una versión De día Y otra de noche De esta partida Pues si Cosas que ya hemos visto En el propio juego Pero oye Siempre es El original También tenía desbloqueables De estos Vuelvelo a poner Nos hemos perdido la foto Si queréis Yo lo pongo otra vez Vamos a ver los créditos Otra vez Para ver la foto Joder Que falta de respeto No haber visto la foto También manda huevos Si lo hago a posta No sale Pues están chulas La decoración Que ha metido A la mayoría De los escenarios Está muy muy bien Y esta sobre todo Ah Esta es la Debajo del agua Pero al final No han metido Los mapas nuevos En la historia Lo cual casi Hubiera deseado Que hubiera ocurrido Que ilustrativo Todo Sí Efectivamente Otra cosa no Pero eso sí Pues nada señores El caso es que Los créditos han durado Mucho más De lo que yo esperaba Vamos a hacer Media horita De carreras online Pero más no Y voy a meterme En boxes Y eso Ha quedado un stream Larguillo Si es que han sido Créditos Todo el rato Sí que lo desbloqueas Sí que lo desbloqueas Ahora Me parece que Si te lo pasas A 101% Desbloqueas una skin Para él O algo así Pero tenemos A Nitrus Oxide Luego ya completaremos La historia Bien legalmente Y todo eso Vamos a guardar Que hay una cosa Que tengo que hacer Eso es Estamparte contra la pantalla Para guardar Si no hubieran conservado Eso tampoco compraba El juego Por suerte sí Sin embargo Sigue sin decir Bandicoot al poder Ni esta es la mía Pero bueno 39% Que en realidad Se guarda automáticamente Las pantallas estas Ya no valen para nada Pero hay que estamparse Si no, no mola Ahora por las reliquias Voy Estoy yendo No, me lo pasaría A 101% De todas formas Evidentemente Fuera de cámara Ya digo Hasta el sábado que viene Que el sábado ni siquiera Hasta el domingo que viene No voy a hacer live stream Así que hagamos Alguna partida online Pero vamos a meternos en boxes ¿Qué preferís? Porque podemos comprar una cosa Pero no las dos Crunch Y tener un personaje nuevo Míralo ahí O Cortex Ninja Y esa es la pose de victoria O rojo electrón Para los coches O ruedas rojas electrón También Personaje Y otro dice Cortex Ninja Por supuesto Con lo cual Estamos al 50% Y no hacemos nada Los ninjas molan El color mejor El color de verdad Crunch salió En lo que es básicamente Crash 4 No recuerdo Si salió en Crash 4 O salió primero En el Crash Nitro Kart Pero me parece Que lo metieron Para la historia Del Crash Nitro Kart Para meter otro personaje Por supuesto Supuestamente Primo O hermano O alguna historia De Crash Creo que es Crunch Bandicoot O me lo he imaginado No pero alguno Esto es de los Bandicoots Creo que es Crunch Creo que es Bandicoot También Pero es que es rojo Ya lo sé Y corre más Pero La skin de Coco No me da Y además Te vienen pegatinas Pero es que la skin De Coco Princesa Me da un poco más igual Además no me da Para comprarla Y el coche este Que también con otros colores Tampoco me da Personaje para más variedad Yo opino lo mismo Personaje Venga Hala Tenemos un Crunch Uy Y luego Y luego Y cuando digo luego Quiero decir Puedo hacerlo ahora también Podría desbloquear El rojo Electron O Al tipo Este robot Que no sé Quién demonios es Es un mayordomo robótico Adquirido C3PO Un poco Sí Ah Crunk Esta partida En las partidas offline Me reventaba El hijo puta No sé por qué Ala Ahora sí Online Y vamos a coger Personas aleatorias Entre los que no hemos cogido aún Bueno Imaginaros que habéis visto Un mono moviéndose No puedo esperar Para tirar esta capturadora A la mierda Y comprarme otra Así os lo digo Mientras voy a darle A buscar partida Ah Ya se ve El mono lo hemos llegado A ver tranquilo Pues bien por vosotros Al azar Pero solamente Cuando lo vas a jubilar Enseguida En cuanto no te va a quedar Más triste Entre gente Que no hayamos utilizado Como por ejemplo La serpiente El cómodo Joe Oh Es estándar Vale Eso es fácil de manejar Entonces Y llevo una foto De Reaper Rue Por motivos A ver si entra la gente O hay problemas Pero Ya no había tanto problema Templo de Tini Es buena Y creo que no la hemos visto Me gustaría botarla Así que voy a hacerlo Mira un Krunk Yo creo que Me parece que las opciones Para comprar en boxes Son las mismas Al principio del día Para todo el mundo Así que creo que Todo el mundo Habrá tenido para desbloquear A Krunk Ahora Me gustaría ver Los trajes de cómodo Joe Mientras tanto Rojo Verde Pero si ya es verde Por defecto Morado Kan Este tiene sentido Y me gusta No se parece a su traje En alguno de los juegos No iba de esta forma Luego veremos más Traje de otra gente Kan es el mejor Sin duda Me gusta eso Espero que vayan metiendo Con relativa frecuencia Nuevos trajes Para la gente antigua No solamente para los personajes Nuevos Porque si no Va a haber muchos Muy pocos trajes Raros Especiales Para mucho personaje Y también quiero variedad Lo que es Pues me gusta Crash Que haya variedad Para Crash Así con cosas ridículas O lo que sea Pero variedad Es bueno Y ahí tendrán Para pagarle A los artistas Si luego lo que pasa Al principio Es curioso En el desarrollo De videojuegos Usualmente Los artistas gráficos Terminaban A la mitad Cuando todavía El juego no estaba terminado Y los solían despedir Para Porque claro Ya su parte La habían hecho ya Y lo que había que hacer Ya era programación O lo que fuera Pero ahora Son los que se quedan Más tiempo Por los contenidos extras Hay que desarrollar Modelos tridimensionales Y arte Para meter objetos extra Que es bueno Que tengan algo que hacer Pero claro Que luego te lo vengan aparte A precio de oro Un poco menos Pero si va a ser gratuito De esta forma No me parece mal Ahora Siendo Activision La que lleva el juego Siempre hay un poco de miedo Ese es el mapa que he botado yo Ya ni estaba ni asimilándolo Coge esto Ese misil no me gusta Mis manzanas No me ha dado No estoy ni asimilando Que estoy jugando online Estoy jugando así Un poco random Oh wow El otro es otro Comodo Yo Que casualidad También Hay un atajo A la izquierda Que me gustaría coger Pero esta partida Si que la he jugado ya He jugado un poco Fuera de cámara Y las partidas Las he visto ya todas La curiosidad me puede No ha sido un buen momento Ya no tenía invencibilidad Oh no ¿Por qué tanto odio? Uf Digo No estaba seguro Si iba a llegar o no He visto a dos tíos Antes metiéndose por el atajo Espero que esa Trampa No sea una trampa Para mí Propia ¿Por qué me he quedado Mirando la nitro Y he ido a por ella? Joder ¿Cómo está la cosa hoy? Estoy queriendo Camuflar las cajas de nitro Pero a lo mejor Luego me las acabo Comiendo yo Mírala Nadie ha ido a por esa caja Por desgracia Y adiós escudo No va a haber forma De pillar al otro Comodo Joe Está en su pueblo Aunque acaba de fallar El atajo Pero nadie se ha comido Mi trampa Así que no pienso Pasar por el atajo Yo tampoco Porque soy capaz De comerme Lo que me conozco ¿Por qué no? Una vuelta entera No hemos visto Estoy en el mismo punto Del mapa Estaba en el mismo punto Del mapa Pero lo he puesto En pausa Como si eso fuera Hacer algo Y claro No hay pausa En juegos online Me ha sacado De la partida Y me ha dejado Octavo Por querer poner En pausa Claro No existe la pausa En una partida online Y había olvidado Que estaba online No sé por qué Lo he olvidado Que estaba online Yo estaba a mi rollo Claro El resto de gente Ha terminado la partida Yo me he quedado He dado una vuelta Literalmente en tele Lo he puesto en pausa Para arreglar el vídeo Y claro No Esa opción No existe Ups Vaya Desastre Y ahora me ha sacado De la partida Qué mal Me caes Capturadora De verdad Si pones pausa Te expulsan De la partida Puede ser Pues lo he puesto En pausa Nada 20 segundos Pero ya lo suficiente Para que diga Veste por ahí Que dolor Olvidemos estos hechos Cambiando de personaje Hemos visto ya Como dojo Aunque sea durante dos vueltas La tía Te dimos Quiero gente nueva Papu papu Técnicamente no lo hemos visto Así que lo usaré Ah bueno Si lo subimos al principio Me da igual Barrio androide Por ejemplo Mientras no se ha caído La crash Ya están botándolo Oh Puta capturadora Tío De verdad Cada vez va peor El primer día Dio problemas al principio Pero luego fue bien Todo el live stream El segundo día Dio un par de problemas Nada más Pero al final Se pierdo Y no había forma De resucitarla Hoy Ni pa ti ni pa mi Ahora voy Ahora no voy Ahora Mira ese tiene a crash ninja O sea Cortex ninja Ahora voy Ahora no voy Ahora si Ahora no Es una movida Acojonante Como vuelva a hacer lo mismo Me voy a cagar en su padre Como vuelva a hacer la capturadora Tenemos que aceptar Que está muerta Y le damos un entierro vikingo Le prendemos fuego Y la tiramos Y la tiramos por una Por una cantilado Así que eso Esto describe toda la carrera Por si acaso Si lo hago Más o menos Medio natural Tío que chafe más grande De verdad Me han dado 60 puntos Me parece En la partida anterior Por quedar último caro Que iba segundo Todo el rato Pero el otro Estaba súper alejado Me he puesto El escudo justo Ah pero Le he dado a alguien No me ha salvado Le he dado a alguien Y acabo La hemos liado Parda No me había comido todavía El tren Ahora sé lo que se siente Y habéis podido verlo O puede que no Pero no es normal Que haga eso La capturadora Yo no entiendo Por qué No me cabe en la cabeza Uh Tengo un turbo Hay un atajo En esta partida Que descubrí Ayer Utilizando mis dotes De observación Que he dicho Oye por ahí Parece que se puede ir Efectivamente Que es por aquí delante Mira como está abierto Ahí además El oso nos lo va a spoilear Le acabo de saltar En la cabeza Y puede que no Le haya aplastado Lo cual va a ser Malo para mí Que para él Ah Ahí viene el azul La segunda azul En dos segundos Pero parece que no me quitan El puesto Así que me vale No me habré salido Y sean todos CPUs ¿Verdad? Que esto ya me ha pasado Una vez Se sigue viendo O sea Esto va a ser Como ¿Dónde está Pucci? ¿Está la capturadora O no está la capturadora? ¿Quién sabe? ¿Cómo puede ir ese crash Tan atrás? Se han salido dos De la partida Imagino que una CPU La acaba de sustituir Y está haciendo Tontunas Porque las CPUs A veces cuando sustituyen Alguien en la partida Recién O sea Cuando la partida Estella en marcha Se pueden hacer locuras Podré llegar sin turbo Porque se puede Pero cuesta Hay que hacer el salto Más o menos bien Así que es tontería No voy a ir nunca más Por la parte de la izquierda ¿Para qué? Imagino que a lo mejor Tiene falta de tener Las 10 manzanas Para tenerle un poco De velocidad extra Se está viendo Es que ahora mi comentario Va a ser así todo el rato Sin lugar de decir Van de puta al poder Todo el rato va a ser ¿Se ve la capturadora? ¿Se ve la capturadora? ¿Estamos grabando? ¿Esto funciona? Hola Estoy en vivo por internet Me fastidia Me mata Y voy a cortar en breve Vamos a hacer esta partida Y otra Ahora Como se corte una vez más Aquí lo dejamos Así te lo digo Tal cual Y es una lástima El online de este juego Está muy bien Cuando tengo enemigos al lado Claro Ahora no sé dónde pijo están Pero Oye No debería quejarme Por esas cosas Además hay una concha azul Cosa eléctrica Que se va a comer una mierda Porque tengo escudo No puedo ponerlo en pausa No puedo ponerlo en pausa No puedo ponerlo en pausa Lo ha vuelto a hacer Lo ha vuelto a hacer Hija de perra Te estoy viendo ¿Sabes qué? Les saco suficiente Ventaja a los enemigos La estrategia de pararme Al lado de la meta A lo mejor No ha sido la mejor ¿Sabes? Al final he conseguido Quedar segundo con eso Pensaba que le sacaba Más ventaja todavía Pero no Activar y desactivar La capturadora Fue demasiado tiempo Qué lástima Podría haber ido La concha azul a por el otro La culpa no es mía Es literalmente Una conspiración Si es que no me hacéis caso Cuando lo digo Me han dado 540 puntos Sin embargo Por eso ¿Qué he hecho de especial En esta partida? ¿Tentad por el atajo? ¿Contará eso también? Hoy es un día muy raro Vamos a olvidar el día de hoy Y ya está ¿Qué os parece? Me parece bien Voy a emborracharme Para olvidar mis desgracias Aquan Aquarius Da igual Seguro que de alguna forma Lo conseguiré Vamos a poner a Nitrus Oxide Ya que lo hemos desbloqueado Por lo menos que se vea O a Pinstripe Que me cae peor O a alguno de los nuevos Trajes Dálmata Feísimo Por cierto Ah Motocross El tío del Doom Ikeari ¿Solo tiene recolores? No Tío Pon un traje de mayordomo Si lo está deseando Uh Oxide es de aceleración Curioso Vamos a poner Oxide Y el traje este Rockero Se desbloquean Me parece en la propia Historia o algo así ¿Qué cojones es este traje? Con traje de baño Uff Yo quiero eso también Han botado Papu Papu Perfecto Como se pete Me voy a cajar en su Muela Pero vamos de Oxide Y lo dejamos Ya Porque esto Es que se va a volver a colgar Es que Ha entrado en un ciclo mortal Y se está autodestruyendo A cada segundo que pasa La capturadora Iba a decir XCOM no se congela ¿Estás seguro tú de eso? ¿Has pensado bien En lo que has escrito? Porque yo creo que no Si hay una constante Es que todo Muere y explota El traje de baño Me gustaría desbloquearlo No se congela Te saca el escritorio Pero no se congela Yo creo que también se congela El XCOM hace muchas cosas Y ninguna intencionada Pero es curioso Que lo hayan puesto de aceleración A Oxide A Oxide Aunque un poco tiene sentido Acaban de tirar dos azules ¿Verdad? No lo acabo de flipar ¿Verdad? A Oxide No lo acabo de flipar 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 en este mapa? oh wow, me ha salido, no esperaba que me saliera pero no lo lamento, deja de saltarme, au, 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 otra para ti, vaya, pues no ahí, bueno vale ya no la supervivencia del más rápido claro, las fases de au 6 por huevos van a ser todas nuevas, ya que nunca participo en las carreras, no realmente bien nunca consigo hacer bien, oh no yolo moriré pero moriré con estiro wow, estoy doblando a uno, ah no, es que están haciendo el salto de hacia arriba uh, este turbo me va a venir muy bien para el salto del final, que es muy, muy arriesgado y no sé cómo me ha salido las dos veces los chetos, ya lo creo que sí necesito toda la velocidad que pueda joder, me metió por este atajo, bueno, da igual me metió por el oso uh, pensaba que no iba a llegar y he empezado a irme por el otro lado antes de tiempo mamá y se ha visto todo, no me lo puedo creer, celebremoslo yéndonos de aquí y no jugando nunca, 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 nunca más oxides cara abajo 400 puntos por hacer el salto, veste a la mierda, wow voy a cortar voy a cortar aunque mira, por lo menos ha sido una de pedida un poco más eufórica en un punto un poco más alto que el resto sobre todo contra pinstripe ¿qué trajes tendrá pinstripe? un momento, me ha echado de la partida por usar chetos ¿te lo puedes creer? que no, no tiene nada que ver pero, oh, claro uh, quiero esto también aunque su traje ya es un poco de mafioso para empezar, pero es temas todavía ¿me hacen la pena los recolores sabiendo trajes de verdad? me ha puesto a pinstripe, así que pinstripe la última yo no he botado pero bueno, esa ha salido esta no es muy buena partida pero también hay un atajo difícil de coger pinstripe, tú eres de los normales, ¿verdad? no, eres de aceleración también interesante y desconcertante no esperaba que fueras de los de aceleración hay gente ya con personajes interesantes desbloqueados como el moñigote ese la última hasta que se vuelva a colgar entonces, ahora sí entonces lo detendremos en un punto ya similar al resto del live stream como el culo de mal es que esas cosas cuando son problemas técnicos que dices es que no entiendo por qué no tiene ningún sentido y tampoco le puedo hacer nada que yo sepa es una guarrada y también lo de quedarme en pausa en la partida ha sido un poco ya se ha ido uno maravilloso empezamos bien hay un atajo aquí que no he llegado a coger todavía y seguro que me dan el logro por cogerlo sería una meta interesante para hacer un objetivo entretenido para que salzar ¿qué es aquí a la izquierda? perdón, necesito un turbo si quiero ir por allí he atravesado esa bomba pero no dejéis que se enteren le he dado uy, no, pero casi también se puede ir por aquí no, no se puede ir por aquí me he confundido de sitio ignorarlo necesitaría un turbo que ya es la segunda vuelta y quiero intentar ese atajo de verdad acabo de esquivar un reloj había esquivado un reloj con el escudo todo de folla era aquí el otro atajo que es esa vara me dedica ¿veis? la bomba se va sola para la derecha no sé por qué quiero intentar el atajo aunque sea el último que hagan estos objetos para hacerlo aunque tenga las de perderlo voy a intentar tampoco me juego nada se sigue viendo esto vamos a intentarlo nooo si lo hacen a posta no les sale ¿por qué siempre hay que usar un atajo hay un reloj en mi camino? iba bien tenía velocidad tenía el mini turbo que se iba a hacer recién qué juzgada abraza el arma no se ha visto aunque me has dado los puntos dame los puntos entonces luego me salgo todavía está el atajo de la curva están todos los atajos legales pero quería hacer el atajo del hielo que saltabas y te ibas por ahí 360 puntos maravilloso vamos a terminar pero hay dos cosas que podría hacer antes de terminar una carrera en difícil e intentar el atajo puedo hacer lo mismo en las dos puedo hacer las dos cosas en la misma carrera así que ¿qué es lo peor que puede pasar? vamos a intentar hacer esto en difícil con el atajo a ver qué sale y con pinstrike también porque ya lo hemos usado para no cambiar y no me disgusta cómo se maneja ahora sí definitivamente no se va a colgar nada en absoluto ¿verdad? ¿verdad que no? te estoy vigilando juego para terminar y fuera de programa carrera en el risco nevado con dificultad difícil y con pinstrike porque sí ya que no se ha dado tantos problemas por lo menos que sufra él un poco contra la inteligencia artificial en difícil a ver si puedo hacer el atajo que seguro que me dan un logro nada más que por la tontería y cortamos y puede que también se corte lo que es la grabación y se corte la capturadora en el momento de hacer el salto nada más que por joder porque vamos últimamente lo que viene siendo la es coger los momentos buenos los buenos buenos para cortarse es una cosa no sé cómo no se ha cortado bueno sí que coño se ha cortado cuando la foto es que de verdad te lo puedes creer vamos para allá que es lo peor que puede pasar solo es tan difícil aunque ahora manejo un poquito mejor los coches que el primer día porque ya me he acostumbrado un pelín a los derrates y eso pero aún así pero bueno vámonos ya para qué esperar para luego a lo mejor con 10 manzanas sí que lo podría hacer y sí lo pienso seguir llamando manzanas pero yo intentaré el atajo este aunque sea el último que haga es a lo que he venido en realidad también me gustaría ganar pero vamos pues es optativo porque me vengo tanto por aquí que son tres esto me viene bien ahora sí las tengo por los pelos sin turbo se puede hacer sin turbo pero es muy difícil esto me podría servir pero ya que estoy como también me gustaría ganar si fuera posible aunque ahora mismo es una primera sigue dándomela que no pare la cosa y aún así no llego no habré hecho bien el salto no habré hecho bien el mini turbo uno de velocidad a lo mejor sería mejor para hacerlo en lugar de aceleración también puede ser pero poderse se puede hacer con cualquier personaje supuestamente con tres mini turbos el tercer mini turbo es más potente no me han dado nada no me han dado ningún logro pues vamos a ver si puedo ganar como en otros atajos sí que había logros este salto es complicado esperaba un logro también intentémoslo pero no voy a volver a hacer ese atajo vamos aunque ese atajo me ha dejado en buena posición vengo con ayuda esta vez porque con acuaku que debería aumentarte la velocidad no lo consigo hacer uca uca lo mismo y ya vamos octavos bien y podría soltar más con la izquierda pero que más da un turbo mi reino por un turbo creo que he esquivado un reloj no he esquivado algo de todas formas no 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 ¿dónde estaba el salto? último intento ahora sí pero he saltado lo juro eso tenía buenas posibilidades ese salto es importante ¿porque a mí? no he hecho el mini turbo da igual si siempre tengo que fallarlo una vez por lo menos para que empiecen a dar objetos chetos y a lo mejor así puedo ganar me voy a esperar a tener 10 manzanas pero con 10 manzanas le da a todo el mundo delante mío no solo al primero ahora aunque les da igual retoman la velocidad en un nada en una milésima de segundo pero si estoy ahí pero si estoy estoy pisando esta no contaba era de prueba pero es que me han robado la cartera y luego había olvidado que el atajo estaba ahí pero eso ya ha sido cosa mía ¿a dónde estoy yendo? no tengo ni la más mínima idea pero vamos por aquí por ejemplo ha resultado efectivo ha vuelto a ocurrir no sé por qué dudaba que hubiera vuelto a ocurrir ahora lo puedo poner en pausa y no me echan pero he entrado por un sitio innovador no me he parado el misil no he cogido dejarlo ya lo han calculado perfecto para que me haga defecto las dos veces es la rebelión de las máquinas joder no esta vez no tiros todos a la mierda pero si te ponen tiros por aquí que ligeramente recortas un poco y no tienes que arriesgarte al barranco no puedes enfrentarte a la IA ya pero no quiero que las máquinas nos dominen estoy luchando por el viento del planeta y estoy perdiendo voy a intentar coger ese turbo del suelo venga hombre ah que no me des que no he saltado suficientes veces pero si lo he spameado me cago en moriremos todos y aún así no consigo pillarles porque corren más rápido como iba diciendo esta era de prueba porque se había cortado la grabación no valía pero ya esta es la última de verdad que día más frustrante de verdad tampoco es una partida que domine mucho pero me parece que la voy a dominar ahora va a ser intentarlo mire ese lo hice lo hice mamá esa va a ser la clave que coño me ha pasado ahí retrovisión ah creo que le he dado un objeto o le he dado algo tirándolo para atrás perdón da igual ya me han pillado joderos comer piedra y aún así correr más rápido que yo que te den por culo específicamente a ti creo que he jodido al mes si me quiere mira como corre pues te parece te parece normal bien necesito objetos con esto no puedo atacar al de adelante muere muere pero muere más rápido cabrón que poco ha faltado tiene que ahora spamear el botón de objetos está terminando un poquito más rápido me dan 36 puntos esto es al azar esto es completamente al azar las monedas es una cosa un generador de números aleatorios ya está sabes sin pie ni cabeza pero vale fin se acabó hemos ganado todo hemos ganado la inteligencia difícil es súper fácil pues eso que le den nos vemos próximo día que será el domingo que viene seguramente a lo mejor es dudoso no estoy seguro que haré el domingo que viene puede que sea crafting racing otra vez o puede que sea x con 2 y volvamos ya x con 2 pero vamos a volver x con 2 de todas maneras pero iré alternando una cosa con otra también pasa otra cosa que ha salido la versión 1.0 ha salido ya la versión definitiva digamos con historia de The Air Billions entonces también quiero hacerlo entonces no sé lo que haré será sorpresa pero nos vemos la semana que viene el domingo se acabó adiós 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 Gracias.